Hola amigos, bienvenidos a nuestra sección de tecnología, les saluda Nacel López. Hoy comienzo contándoles que recientemente se ha estado hablando mucho de las especificaciones del nuevo miembro Plus de la familia Galaxy, y es que el día de ayer se filtró información de este móvil, el cual contará con una batería de 3000 mAh, 450 más que su antecesor. Otras características filtradas son pantallas de 5.5 pulgadas, procesadores Snapdragon 808, 3 GB de RAM, 32 GB de memoria interna y una cámara de 16 megapíxeles que permitirá grabar en 4K. Hasta los momentos se desconoce su fecha de lanzamiento o precio, pero se cree que estará disponible muy pronto. Si eres usuario Android y te vas a cambiar a iPhone o ya sea el caso contrario, CopyMyData es la solución perfecta para ti, ya que muchas veces nos encontramos con el problema de que no sabemos cómo pasar nuestra información de un teléfono a otro que no sea de la misma plataforma, y esta aplicación te ayudará a hacer eso. Es muy sencillo, lo único que debes hacer es conectar ambos teléfonos a una misma red Wi-Fi, ejecutar la aplicación e indicar de dónde a dónde quieres pasar la información y listo. Los únicos datos que puedes transferir son contactos, calendarios, imágenes y videos. Está disponible gratuitamente en cualquiera de las tiendas. Peter Ginsberg es el creador de esta nueva idea lanzada en Kickstarter con el objetivo de ofrecer un medio de transporte cómodo, compacto, rápido y aerodinámico. Llega Ginsbello, un vehículo que cuenta con una batería de 48 voltios con un motor que aumenta su fuerza con el pedaleo del usuario. Esta bicicleta permite viajar a unos 48 kilómetros por hora usando solo los pedales. Ginsbello está hecho de fibra de vidrio y cuenta con tres ruedas, dos delanteras y una trasera, con un diseño futurista para ofrecer mejor aerodinámica. Este transporte tiene de 120 a 160 kilómetros de autonomía que pueden incrementarse a medida que el usuario pedalee. Cuenta también con luces frontales y laterales LED, luces de freno, luces de cruce, espejo lateral y un sistema de ventilación. El precio será de unos 6.000 dólares. Esta es toda la información por hoy en materia de tecnología, amigos. Les saluda Anacel López.